¿Qué onda y muy bien? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, presente de un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2 que dice Usa niebla medicinal mientras te deslizas. Bueno, les voy a enseñar, esta es la niebla medicinal. Les voy a enseñar cómo hacer el desafío. Así que vamos con el intro. Para hacer este desafío les recomiendo estar en la tormenta, ya que en la tormenta vamos a poder bajarnos la vida, ya que necesitamos tener la vida baja y nos vamos a tener que deslizar y mientras nos deslizamos usamos la niebla C. Con eso, como ven, conseguimos el desafío y subimos de nivel. Bastante sencillo. Para los que no saben deslizarse, tienes que estar corriendo y cuando vienes en una bajada simplemente pones el de agacharse. Y una vez que te agachas simplemente te curas y con eso ya conseguiste tu desafío. Bastante rápido y sencillo. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.